... Es la primera obra que se inaugura en términos de infraestructura de arquitectura en la ciudad, teniendo en cuenta la tremenda crisis que hemos vivido en este año y meses. La verdad que la situación fiscal financiera del municipio ha sido muy grave, producto de que la pandemia también tuvo su incidencia en las cuentas públicas, así como en el sector privado, que está verdaderamente afectado en la economía. Y también a la vez hemos tenido claramente una situación muy compleja por la cantidad de trabajadores municipales que ha tenido que afrontar esta gestión cuando asumió. Sin lugar a dudas ha sido un gran esfuerzo de todos los vecinos y vecinas poder lograr el cumplimiento y el acompañamiento con sus tributos a pesar de la crisis y la situación económica derivada de la pandemia. Y también ha sido un gran esfuerzo del trabajador municipal que ha acompañado la situación crítica fiscal durante todo el 2020, no ha tenido aumento salarial y ha acompañado la situación que vivió toda la población y también el sector privado. Y por otro lado, el resultado de una administración muy austera, transparente, con un gran esfuerzo de todos los sectores que componemos parte de este gobierno de la ciudad, hemos logrado los recursos para que con recursos propios comenzar a trabajar en este tipo de obras. Hoy realizamos la primera inauguración, durante un mes y medio vamos a inaugurar los cinco centros comunitarios que han duplicado su superficie cubierta, que han completado toda la infraestructura, las oficinas, los sanitarios, la cocina, el área de patio, para poder seguir trabajando con la comunidad y también para que tengan la comodidad adecuada los trabajadores que prestan servicio aquí en este centro comunitario 13 de diciembre. Que obviamente vamos a seguir multiplicando este esfuerzo. Esto ha tenido, esta obra, una inversión de más de 4 millones de pesos, de un total de 23 millones que se han invertido en cinco centros comunitarios. Ya estamos comenzando el proceso para la licitación pronta de cinco centros comunitarios más. Ya estamos trabajando con las delegaciones municipales también para poder hacerlas crecer y recuperar la infraestructura de estas delegaciones. De esta manera vamos a ir marcando una tendencia respecto a la política de descentralización del gobierno de la ciudad de Resistencia. Los barrios tienen un rol más que importante. Muy contentos, una alegría inmensa. Los centros comunitarios en gestiones anteriores estaban muy olvidados. No se hacía mucho hace mucho tiempo. Y hoy tener un espacio donde los vecinos y vecinas puedan venir a participar de todas las actividades sociales, culturales, deportivas, a través de cada centro comunitario que se viene realizando. Sabemos que en esta época de pandemia estas actividades no se pudieron hacer, pero ya en óptimas condiciones, cuando esto se empiece a liberar de a poco, los vecinos y vecinas podrán encontrar un lugar acogedor, con nuevas instalaciones en sanitarios, cocinas. Realmente un mimo para el vecino y la vecina.